¿Cuáles son los números que alcanzo a ver en el Estado? Los números que alcanzo a ver también en el Estado me dicen que la figura de López Obrador es una figura importante en cuanto a aceptación en el Estado. No lo es tanto el partido morena como tal, pero la situación hoy de la figura del candidato que ya ha conocido como candidato de Morena pues permite que haya una aceptación importante hacia él. Me parece que es la mejor manera de lograr un cambio en el país, la mejor manera de una competencia que además permita una nueva forma de llevar a cabo un gobierno de coalición, de diferentes corrientes y opiniones que permitirán sin duda encontrar mejores soluciones a lo que hoy tenemos. Habrá que trabajar mucho en la reforma política para lograr mayor apertura de nuevas candidaturas, de candidaturas independientes que hoy no se tienen. Hoy requiere también el Estado una nueva legislación, estar acorde a lo moderno, a lo que está ocurriendo en el mundo, dejar atrás la parte obsoleta que tenemos y que en muchos casos no nos permite inversión, no nos permite participación, no nos permite esa posibilidad de generación de empleo, de inversión, de trabajo que necesitamos hacia el sur del Estado y que debemos de seguir llevando a cabo.